Módulo Académico de Aprendizaje, Gestión de la Calidad Este módulo corresponde al microcurrículo del Módulo Académico de Aprendizaje, Gestión de la Calidad, adscrito al Programa de Ingeniería Industrial, planificado por competencias con enfoque de integración de las TIC. Tiene como objeto desarrollar competencias y aprendizajes que consoliden una base conceptual para comprender los conceptos sobre Introducción a la Gestión de la Calidad Calidad Total Herramientas para la planificación y gestión de la Calidad, Balanced Scorecard, Auditorías de Calidad, Acciones Preventivas y Correctivas y Mejoramiento Continuo en los Procesos. Para un ingeniero industrial es importante que en su desempeño profesional y social desarrolle competencias para identificar, analizar y resolver situaciones referentes a la calidad de las organizaciones y así contribuir al incremento de la eficiencia, eficacia y productividad de las mismas. De esta manera se articulan los saberes en torno al desarrollo de los elementos de competencia del módulo. En la primera unidad podrá relacionar algunas metodologías utilizadas en planeación estratégica que permiten la medición y control de los procesos. Finalmente, en la segunda unidad desarrollará habilidades para establecer la mejora. Lo anterior supone entonces que el estudiante a través del estudio de casos analizará e interpretará informaciones traídas de diversas fuentes de información y de la revisión de procesos y datos de una organización. ¡Gracias!